Diseñada la Dirección Municipal de Cultura y qué bueno recibir una vez más a Dayana Hernández Velázquez, especialista en comunicación de esta entidad. Dayana, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Giselle. ¿Cuáles son esas actividades que tienen programadas? Bueno, mañana, a partir de las 9 de la mañana, el Parque Museo Ñico López tiene preparada una actividad que es especialmente para los niños, se llama La Historia en Dibujos Animados. Me reía muchísimo con el animado que pusieron ahora, porque precisamente se va a tratar de un espacio en el que se van a presentar realizaciones cubanas que cuentan estas partes de la historia para hacerlo más divertido y para lograr que los niños aprendan a la vez que se divierten. Mañana, día 4, en el Parque Museo Ñico López, a partir de las 9 de la mañana, va a ser esta actividad dedicada a los niños. También, el día 4 en Siboney, específicamente en las bolas, a las 2 de la tarde, se va a estar presentando el proyecto Musicalísimo. Y a las 8 de la noche, el Mariachi Tierra Brava va a estar en la calle 7, esquina 16, del reparto Camilo Cienfuegos. El día 5, la cita será nuevamente en el Parque Museo Ñico López, esta vez con una colaboración del grupo Metales en Concierto para un espacio destinado a los mártires del Carlos Manuel de Céspedes. Y el Museo de Cera nos tendrá también una oferta, en este caso, destinada a lo que es la manifestación de literatura. El espacio se llama, tras el sentido de la palabra, va a ser el día 5 a las 10 de la mañana. Que hablando del Museo de Cera, aprovecho para felicitar al colectivo del Museo de Cera que el próximo 14 de julio estarán de aniversario. Así que, Frecuencia 12, dando un pasito adelante para felicitar a este colectivo que tanto defiende nuestro patrimonio cultural. ¿Dayana, algo más? Nada. Por ahora nada, ya estaremos en los días próximos para dar la programación de fin de semana para que no se nos aglutinen tanto las actividades y no sea tan complejo. Y poder recordarlas. Exacto. Reitero los números de teléfono de la Dirección Municipal, la recepción 2342-4256 y del Departamento de Programación directamente, 2342-2810. Allí pueden llamar, preguntar sobre la programación, si hay cambios o si en su zona determinada y específica, en su barrio, habrá alguna actividad, puede también estar informado. Muchísimas gracias, Dayana, por la información. Ya lo escuchó. Muchísimas son las opciones entre áreas y protagonistas que tiene la Dirección Municipal de Cultura para celebrar y activar el modo verano. Una pausa y estamos de vuelta.